y las personas son bastante amables buenos días nuevamente mi gente bonita entonces como les conté estoy en playa mero playa mero es una isla que está a unos 20 minutos aproximadamente de tucacas de algún muelle de tucacas invito a los que no han visto nada de tucacas y nada de islas aquí en venezuela la trayectoria dejando el link aquí podrán visitar el vídeo anterior sobre la isla de boca seca aquí está en tucacas donde explico también cómo llegar hasta acá cómo llegar hasta este montón de islas que se encuentran en este parque nacional morrocoy importante saber que yo vengo desde la ciudad de valencia hasta puerto cabello que son aproximadamente unos 25 media hora desde ahí se sale sale hacia la mano derecha donde va hacia falcón el estado falcón pueblo de boca de aroa y se llega a tucacas entonces bueno y les di un pequeño resumen yo la verdad me tardé aproximadamente aquí una hora y media siempre no se tarda más porque hay una parada obligatoria que menciono en el vídeo anterior no se lo pierdan esta isla no la había visitado está hermosa y les voy contando cómo va pasando el día y que voy a encontrar si hablamos de costos venir hasta aquí nos costó 70 dólares solamente 5 personas la lancha nos deja aquí en la isla nos busca a las 5 de la tarde son 70 dólares que bueno entre varios sale bastante económico muy recomendado y las personas son bastante amables te dan el número de teléfono para contactarlos a la hora de venir a sacar costos de otras cosas les iré mencionando a lo largo del vídeo bueno les quiero comentar que el agua está súper clarita ya pronto me va a meter está caliente o sea está tibia mejor dicho está tibia el agua está súper clarita bien se pueden ver las piedras ya en un rato les hago unas tomas bajo el agua lo malo es que no tengo lentes lugares instagrameables para poder tomar sus fotos y bueno subirlas una vez a las redes que hay señal es buena señal aquí eso me gusta en boca seca importante en el vídeo anterior que tengan en cuenta cuando voy a esa isla allá no hay señal la única forma es acercarse al muelle donde pueden tener señal pero aquí sí he revisado y por lo menos hay conexión eso es importante para poder subir las fotos o simplemente estar en comunicación con la familia con los amigos lo que sea y bueno se pueden olvidar el roncito no para nada no olviden por favor seguir el canal dejar un like suscribirse y sobre todo comentar el vídeo un comentario súper bueno vale pero vamos a aprovechar para preguntar cuánto que es una piña colada aquí en la isla de mera hola cuánto vale una piña colada mi amor la tiene 5 dólares 5 dólares la piña colada trae piña coco de agua de coco licor al y ¡Suscríbete! Esa bebida es súper recomendada para todos, puede ser con licor o sin licor, pero la bebida es también obligatoria prácticamente aquí en las playas. Recomiendo seguirse un poquito más alejado de la orilla ya que en la orilla siempre hay una presencia de algunas pequeñas piedras entonces recomiendo alejarse un poquito para que no les moleste y nada pues relajado eso también es parte del mar. Miren aquí esta belleza. La parte de allá que les mostré que era muy instagramiable es el agua si está súper clarita pero una locura aquí pues se ve la mano bajo el agua sí pero ya está increíble hacia el lado de allá al fondo para que cuando vengan si quieren tomar la foto vayan hasta allá hasta el fondo donde se van a poder tomar esas fotos que realmente quieren. De lo contrario pues el agua es un poquito simplemente hay más, más movimiento de arena. Vamos a entrar a ver qué tal. Vamos a entrar a ver qué tal el agua. Recomiendo, recomiendo 100% traerse lentes para ver bajo el agua ya que es lo que le va a permitir grabar bajo el agua si tienen una GoPro o cualquier cámara de deportes extremos para que puedan grabar bajo el agua. Yo me meto bajo el agua pero no logro ver qué estoy grabando porque no tengo los lentes. Importante si has llegado hasta esta parte del vídeo por favor no olvides suscribirte, dejar un like y dejar tu comentario. Preguntas, dudas, lo que quieras decir. Si te gustó el vídeo pues lo puedes dejar aquí directamente en los comentarios. Agradezco muchísimo tu tiempo que estás ahí detrás de la pantalla con esas ganas de viajar, con esas ganas de querer ir a otros lugares a los que no has visitado. Entonces agradezco muchísimo eso ya que estás pasándote por mi canal. 3, 2, 3 Y chocamos con la piedra. ¿Cómo se llama la playa, papá? El Amaro ¿Y siempre vienen para acá? Sí ¿Por qué? Porque el abuelo vende pescado ¿Pescado cabroso o maluco? Es bueno, es cabroso Es bueno pelear Lo que es de la playa Mira, vamos a salir en un video peleando Mira al niño que no se porta mal ¡Segura viva él! ¡Segura vida! La isla no es tan pequeña como pensé Y por allá se puede observar que hay unos yates pequeños Pero bueno, me imagino que se pueden alquilar Directamente en los muelles Había escuchado que tienen un costo como de 360 dólares Algo así Y pues algunos me imagino que son de las personas Que les tiene su propio yate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!